Fuertes e intensas lluvias se vienen presentando en varios lugares de la Sierra Liberteña. Según el jefe de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Trujillo, Francisco Flores, dio a conocer que este fenómeno natural es por la corriente de la niña, además del ingreso de nubosidad que viene del Atlántico. Lo que está sucediendo, está ingresando bastante nubosidad del Atlántico, el anticiclón del Atlántico Sur se llama, está actuando y entonces está ingresando esa nubosidad. Trae lluvias, lluvias que se producen en la Amazonía, dado también por la acción del calentamiento del sol. Hay mucha evaporación de altura y eso llega hasta la cordillera de los Andes. Ahí produce lluvias de todo tipo, intensas, medias y bajas. La costa también se verá afectada con este fenómeno natural de la corriente de la niña. Se presentarán cambios climatológicos bruscos, entre calor y frío, que provocará algunas enfermedades en niños y ancianos, quienes son los más vulnerables. El fenómeno de la niña está dándose, o sea, eso trae como consecuencia el enfriamiento de las aguas. Eso se está dando y nos afecta ligeramente acá, a esta zona. Los cambios térmicos afectan, de hecho, a la salud de las personas. Esto se va todo el mes de enero y febrero, hasta mediados de marzo. De otro lado, exhortó a los choferes de los vehículos públicos y privados, que van a la Sierra Liberteña a tener cuidado para no sufrir algún accidente lamentable por las inclemencias de la naturaleza. Se presentan neblinas, ahí también están presentes las garúas, muy intensas, y eso hace que los caminos, la autopista que tenemos de la sierra, esté con agua y peligrosa para el tráfico. De modo que los vehículos tienen que transitar con velocidades bajas. Nuestra salud está primero, hay que ser responsables con nosotros mismos.